Los contadores, mira, por lo que me han dicho, los que estudian son mis alpargatas, básicamente. La anécdota sería encontrar algo cómico relacionado con el contador, justamente, digamos que la fama que tenemos no es de que somos ni muy alegres, ni muy jocosos, pero bueno, la realidad indica lo contrario. Y los contadores a veces dicen que son aburridos, porque están todo el día con los números. Pero volvemos a lo mismo, o sea, eso depende de cada contador. Se puede ser un contador aburrido, pero también se puede ser un contador que abarques otras cosas y hagas que la carrera y la profesión sea más divertida. En mi época tenía que ver con los derechos, es decir, en la etapa anterior de otros planes de estudios, tenía que ver por ahí lo más complicada. Una de las materias de tributaria me costó bastante, y tengo que admitir que las que eran de derecho, las legales tenían una resistencia. Era como que la inclinación estaba clara, los números, era lo que fuera más de razonamiento, más llevadero y no tanto de memoria. Esas me costaron más. Y puede ser contabilidad 2, porque te requiere estar mucho tiempo con la práctica, y requiere leer, tiene contenidos muy difíciles, y cuando uno va al parcial siempre se enfrenta a distintas dificultades que te pueden llegar a enfrentar y siempre está como atrás el tiempo corriéndote para que puedas llegar a terminarlo. Yo creo que es una carrera que la verdad te ofrece muchas posibilidades. No hay que pensarla, quizás hay una vieja concepción de la carrera de contadora, que el contador hace determinada actividad. La carrera de contador es muy amplia, es muy abarcativa. Y la verdad que si hoy tomás de parámetro cualquier empresa, mediana o grande, cualquier sector que vos busques, siempre el contador de alguna manera siempre funciona, porque tiene una visión bastante amplia de toda la situación. Y sumándole la parte más técnica. Es una carrera muy linda, que es una carrera muy sacrificada, pero muy linda, que tiene que elegirla porque es una carrera en la cual le va a permitir hablar con distintas personas de distintos ámbitos y poder entenderse con esa persona, poder proponerle una solución y a su vez para la vida misma de esa persona que estudia contador, le va a ayudar a encararla de otra manera la vida, porque le va a aportar un montón de conocimientos para poder justamente enfrentarse a la vida. Realmente la carrera de contador se las aconsejo, se las aconsejo con más de 25 años de ejercicio de la profesión, por varias razones. Primero porque le va a asegurar una capacitación importante para distintas áreas que ustedes quieran hacer. Repito, de la profesión liberal, relación de dependencia en organizaciones, empresas, organizaciones no solamente lucrativas, sino también como el cuarto sector, cooperativas o cualquier otra entidad, y fundamentalmente también administración pública. Y el último consejo sería no solamente estudiar la carrera de contador público, sino estudiar la carrera de contador público en la Universidad Nacional del Sur, porque no es otra universidad. Nuestros graduados realmente están muy bien catalogados a nivel país y algo que van a comprender cuando se reciban es una obligación legal que tenemos que, a continuación del título, hay que agregar de qué universidad es ese título emitido. Y contar hoy con el agregado UNS no es un tema menor.